Bueno, dudas pero Burgos. Pita penal señores, hay penal para Cerrito, hay penal para Cerrito, hay penal para Cerrito, penal para Cerrito que perfectamente se puede poner en ventaja en el minuto 4 del segundo tiempo. Ahora que dice Arismendi. ¿Pero cómo salta a cabecear? ¿Qué salta a cabecear? ¿Cómo salta a cabecear? Es una cosa de locos, dice Arismendi. ¿Cómo salta a cabecear? Hay penal para Cerrito, atención, que Silvera fue el que provocó el penal y Silvera lo va a patear. Hay penal para Cerrito que se puede poner en ventaja en exactamente 4. 4 minutos que llevamos de este segundo tiempo, el penal fue el minuto. Llegará el capitán Silvera, agazapado Gastón Gurusiaga, atención, que se puede poner en ventaja la visita que fue más durante todo el primer tiempo y que arrancó mejor también la segunda parte. Penal, pitó José Burgos. Hay penal para Cerrito. Le va a pegar esa pelota Maxi Silvera. Tiro penal para Cerrito, 5 de la segunda parte. Acá se puede poner en ventaja el conjunto visitante. Arismendi habla con su bolero Gurusiaga intentando poner nervioso al capitán Silvera. Se demora la ejecución. Ahí el árbitro del partido, Burgos, habla con Silvera y Silvera acomoda por tercera vez la pelota. Señores, hay penal que va a corresponder a Cerrito. Expectativa en el Francini. Agazapado Gurusiaga el partido 0 a 0. 5 minutos llevamos de la segunda parte. Hay tiro penal que va a corresponder al conjunto visitante. Llegará el número 11. Le entrará Maximiliano. Le pegará Silvera, el capitán de Cerrito. Va a pitar Burgos. Llegará el número 11. Llega Silvera. De derecha. Agazapado Gurusiaga. Va Silvera. Tira. Gol. ¡Amarga me subió! Gol. Gol de Cerrito. Apareció el capitán, el goleador, el número 11. Maximiliano Silvera. La pelota para un lado. El golero Gurusiaga que se tiró para el otro y Cerrito. Llega la apertura en 6 minutos de la segunda parte. Él provocó el penal. Él lo convierte. El capitán, el que siempre está, el goleador, Silvera. Anota la apertura. Está ganando Cerrito. Silvera. Había sido más el conjunto. Uri Verde. Silvera. El abanderado de la justicia. 1 a 0. En el arranque del segundo tiempo, Cerrito hace justicia con el trámite del partido y su goleador de penal. Con mucha clase. Arquero a un lado. Pelota al otro. Silvera. Marca el 1 a 0. Con el que Cerrito, de visitante, le está ganando a Torque. Golazo de Cololón. Sport 8-90. Allá se manda Falcone. Con balón dominado. Corre sobre la izquierda. La hizo notable. La tiró para Maxi Pérez que está en el área. Lo cruzaron. Penal. Lo cruzaron. Penal. Penal muy claro a Arismendi. Cuando se venía Maxi Pérez. Gran jugada de Falconis. La primera que tocaba Maxi Pérez. Se tiró a barrera a Arismendi. Claro. Penal. Hay penal para Cerrito que lo liquida en esta. Y termina siendo determinante. Yo creo que toca apenas la pelota. O sea que llega a tocar la pelota y termina consiguiendo un penal. Apenas un adelantamiento de la pelota necesitó Maxi Pérez para ser determinante en el partido. Penal claro de Arismendi que barre abajo. Toca pelota pero también al jugador. Burgos cobra penal perfectamente. Marcado el penal por parte del árbitro del partido. Los cambios porque la inició Owen Falconis. Se la dio a Maxi Pérez. Le dan la posibilidad de cerrar el partido de Cerrito. Bueno, lo puede cerrar efectivamente Silvera. Arismendi con toda la experiencia que tiene. Cómo se tira a barrera. Le va a pegar Silvera esa pelota. Se repite la escena. Silvera ya hizo uno de penal. Veremos si elige el mismo palo. Agazapado Gurusiaga. Al partido le quedan seis minutos. Lo puede liquidar el capitán Silvera. Pitará el árbitro del partido. Llegará el número once. Hay penal para Cerrito. Este sí muy claro. Pitó el árbitro del partido Burgos. Irá Silvera el capitán. Hay tiro penal para Cerrito que lo puede liquidar. Penal para Cerrito. Minuto 39 del segundo tiempo. Le entrará el capitán. Le pegará Maximiliano Silvera. Hay penal para Cerrito que puede anotar el segundo y lo puede liquidar. Llegará el once. Le entrará Silvera. Da la orden al juez. Va Silvera a derecha. ¡Gol! 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 De Cerrito nuevamente eligió el palo izquierdo del golero Gurusiaga Silvera. Esta vez sí adivinó el palo, pero iba tan esquinado. El remate sin mucha violencia, pero bien ubicado. Y Silvera anota su segundo gol. La figura de la noche. La figura de Cerrito, el goleador y el capitán. Silvera la manda a guardar. Abre su botín derecho y acaricia la pelota. Y Cerrito, que llega el segundo. Lo liquida la visita. Lo liquida su goleador. Noche de Maximiliano Silvera. Noche de código penal. Acá en el Francini va a ganar Cerrito. ¡Dos a cero! Precisión de Cirujano de Silvera para colocar la pelota contra el palo. Mismo ubicación que el primer remate penal. En este caso Gurusiaga se tiró a ese sector, pero fue tan contra el palo que fue imposible para el meta de Montevideo City Torque. Cerró el partido. Cerrito va a ganar como visitante. Ahora lo hace dos a cero. ¡Golazo de Colorón! ¡Golazo de Colorón!